¡Vive la intensidad de su pueblo! Un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video Y es que como sabemos Este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por tele de paga Y así que si tú no te quieres perder de este gran partido amigo Suscríbete a este canal Activa la campanita de notificación Y una vez que lo hayas hecho Deja tu buen like Y sin más que agregar amigo ¡Comencemos! Así es amigos Este domingo las Chivas reciben en cancha del Estadio Akron Al equipo de Toluca En un emocionante encuentro Amigos, el equipo de Chivas Viene de perder 1 a 0 Ante el Atlas en el clásico Tapatío Pero buscará sacar los 3 puntos Después del parón de la fecha FIFA Amigos, cabe destacar que en los últimos 10 enfrentamientos Ante los Diablos Han empatado 7 Por lo que sin duda será un partido bastante parejo Por otra parte amigos Tenemos al equipo de Toluca Los dirigidos por Hernán Cristante Empataron frente a los Gallos La jornada pasada Los Diablos están invictos en sus últimos 5 partidos Como visitante Ante equipos de Jalisco Por lo que amigos Como les comentaba Será un partido bastante parejo Y bueno amigos El partido entre Chivas y Atlas Lo podrá seguir por la señal en vivo de En México Se verá por el canal de Easy TV O de Tu DN Y verá inicio a las 5 PM También puedes buscarlo en la aplicación de Abrin Ojo En la sección de televisión en vivo En el canal de aficionados Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos Hemos llegado al final de este video Espero que este informe Haya sido de su agrado Les haya gustado Y si fue así No olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video